...presentados una iniciativa que tiene que ver con la terapia. Es una iniciativa que vamos a presentar en el pleno y que yo voy a resumir para escuchar la palabra al portavoz de la estudia de laica que nos acompaña. Como bien sabe, la Constitución Española regulan su artículo que dice la separación entre el Estado y las confesiones religiosas y la neutralidad del Estado al que ha hecho religioso, en cualquier caso, de ser respetado, una manifestación de libertad psicológica, religiosos y de culto al establecer que ninguna confesión tendrá carácter. Planteamos también que el Tribunal Constitucional, a través de tres sentencias, interpreta que el Estado español sea confesional y que se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, culpa o ciudadano, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signos religiosos. La opinión de las tribunales constitucionales, tal vez que también que todas las instituciones públicas y en especiales, en los centros docentes, han de ser en efecto ideológicamente neutral. En cuanto al Estado español, es un sistema jurídico-político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la confesionalidad del Estado. El cumplimiento efectivo del principio de la confesionalidad del Estado supone un indicador de calidad democrática a reflejar la madurez y la plenitud de los debates, decisiones y prácticas que las instituciones públicas deben emprender sin confusión entre los intereses civiles y públicos comunes a toda la ciudadanía y los intereses privados de particulares y grupos inspirados por valores ideológicos o religiosos. Como es obvio, los ayuntamientos forman parte del Estado, los ayuntamientos han sido vanguardia, podríamos decir, en muchas decisiones que tienen que ver con la consolidación de los valores democráticos. Los ayuntamientos en general juegan un papel muy activo y por su cercanía, además, a los ciudadanos, muy interrelacionados con estos mismos, con la sociedad civil. Como sabéis también, el Ayuntamiento de Gijón se ha adherido a la red de municipios por un Estado laico, pero, sin embargo, consideramos, a pesar de esa adhesión, que ha incumplido permanentemente los compromisos adquiridos que significaban esa adhesión, manteniendo su participación en representación del Ayuntamiento de Gijón en actos religiosos, uno, como todos conocéis, muy recientes, o dificultando la publicación de la información sobre los bienes inmuebles exentos del pago del IBI solicitada en su momento por la Asociación Asturias Laica. Bien, como seguimos teniendo esta situación, a pesar de esa adhesión que en su día se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento, consideramos que ha llegado el momento de hacer, de regular un reglamento orgánico de laicidad en el Consejo de Gijón. El objetivo sería establecer un marco normativo municipal para la promoción de la libertad de conciencia y la inclusión de criterios respecto a la participación de cargos electos y autoridades municipales en actos públicos y la neutralidad en actos religiosos. Esa sería la vocación que tendría este reglamento. Decíos que ya hay algún reglamento en algún municipio del Estado español y que la idea era pedirle al Ayuntamiento que en un plazo de tres meses nos remitiera a las fuerzas políticas, también para que hagamos las posibles, evidentemente, enmiendas y aportaciones, un reglamento que dejara muy claro cuál era la participación de los diferentes, tanto del Gobierno como de los concejales, tanto en actos públicos como sobre todo y fundamentalmente en actos de carácter religiosos. Esta es la idea, tener esta regulación, que insisto, es una regulación que el Ayuntamiento, si quiere, no partiría de cero porque ya hay ayuntamientos en el Estado español que la tienen. Esa es un poco la idea de la iniciativa. Bueno, viene al calor, si queréis, no solo de Asturias Laicas, sino de que sabéis que todos los años, y decía él cuando hace casi un mes en esta misma sala, que sentíamos repetirnos, pero como todos los años, el Ayuntamiento, en concreto la alcaldesa, participa en un acto de carácter religioso, pues bien, y a pesar de que ha habido ya iniciativas aprobadas en un cierto sentido en este Pleno, creemos que sería el momento para, entre todos, poder tener un reglamento en el que supiéramos a qué atendernos, reglamento que, desde luego, debería de alguna manera obligarnos a todos, al Gobierno y al resto de los concejales. Ese es un poco el objetivo que persigue esta iniciativa. Y sin más... Vamos a ver, buenos días. Nos conocemos ya. Soy Luis Fernández y aquí represento Asturias Laica. Yo quisiera empezar agradeciendo la iniciativa a este grupo municipal de que le dé cuerpo a una necesidad que nosotros consideramos vital. Nosotros, como un movimiento social que luchamos por la libertad de conciencia, que es un tema muy amplio y que da lugar a muchos debates, sí tenemos un escalón inevitable al principio, que es precisamente la separación del Estado, que es de todo, de las confesiones religiosas. Entonces, en ese campo venimos trabajando hace tiempo y nos gustó la iniciativa del Ayuntamiento de Gijón de unirse a la red de ayuntamientos por el Estado laico, porque sí creemos, como acaba de decir Aurelio, que en una democracia las cosas se hacen de abajo arriba y los ayuntamientos tienen mucha más fuerza moral sobre los ciudadanos que las estructuras más superiores. Entonces, en ese aspecto, nos pareció una iniciativa muy interesante la de la adhesión y nos frustró el ver cómo la adhesión quedaba en un resultado cultural. El esfuerzo de hacer un reglamento que consiga que se convierta más en norma el espíritu del reglamento nos pareció un esfuerzo muy interesante. Y en ese aspecto, pues le agradecemos al Grupo de Escritura Unida la iniciativa. Nosotros seguimos teniendo claro que, si bien no es condición suficiente, la separación de las iglesias del Estado es una condición necesaria para que cada uno pueda ejercer con libertad su conciencia. Afortunadamente, nuestra Constitución, por lo tanto tenemos un marco legal favorable, dice que España es un Estado a confesionar. Eso significa, directamente, que no hay ninguna religión verdadera para el Estado. El Estado respeta igual todas las religiones. Y, por lo tanto, eso tiene que llevar como consecuencia inmediata que las decisiones y las acciones del Estado sean independientes de las confesiones religiosas. Que no quiere decir que cada una de las personas que forman las estructuras del Estado personalmente no tenga su libertad de su religión. Precisamente para respetar la religión de todos por lo que nosotros pedimos esto. Entonces, a nosotros nos parece un paso necesario, hay muchos más pasos que dar, el conseguir ir separando. Porque venimos de un Estado de nacionalcatolicismo y tenemos eso todavía marcado. Los que ya tenemos una cierta edad los sufrimos muy, muy... es que ya había gente más joven y ya lo tenéis diferente, pero... Entonces, es necesario que las estructuras sociales vayan cambiando. Toda iniciativa nos parece positiva y nos parece que los ayuntamientos son los puntos más importantes para esta iniciativa. Especialmente le agradecemos al Ayuntamiento de Jón, que es un ayuntamiento que tiene peso en Asturias, que tome la iniciativa porque nosotros sí creemos un poco en el efecto cascada. Creemos que otros ayuntamientos lo pensarán, lo verán, lo sopesarán e intentarán avanzar. Entonces, desde ese punto de vista, cuentan con nuestro apoyo, nuestra observación y nuestra crítica en lo que vayan desarrollando. Y a lo que queráis preguntar... ¿Puedes comentar por esos ayuntamientos donde ya existen un reglamento y en qué líneas estamos? Que tengan un reglamento que yo sepa al menos Rivas va hacia Madrid. Es un ayuntamiento de Madrid. En la comunidad de Madrid. Y, doctor, ¿tiene que ser un reglamento específico? ¿Este ley de los que se pide no se puede incorporar a los otros reglamentos que ya existen y que de hecho se están trabajando ahora mismo o modificando? Yo le daría forma específica sin descartar que efectivamente que haya que pueda coincidir con otros reglamentos. Pero de momento intentaría elaborar un específico. En ese aspecto el reglamento de Rivas hacia Madrid que es un poco pionero tiene una transitoria final en la que se da dos años el ayuntamiento. El ayuntamiento se da a sí mismo dos años para revisar todos los otros reglamentos y quitar las incompatibilidades que hay entre ellos. Vamos a ver. Estos aspectos que son de base ideológica están muy escondidos debajo de las letras. Pasa un poco como pasa con el lenguaje inclusivo. No te das cuenta porque vienes de una cultura machista y vienes diciendo los hombres, los hombres, los hombres, los hombres. Entonces el modificarnos todo de golpe sería imposible. La idea es pensar desde el punto de vista de lo que es una sociedad laica establecer un reglamento y después darnos un tiempo para ir viendo en donde chocamos con nosotros. Rivas Rivas hacia Madrid. Rivas hacia Madrid. Vacia. Vacia. Rivas hacia Madrid. Todo junto. Rivas y pues vacía Madrid. A la carretera de Valencia. Vacia Madrid. Vacia Madrid. Vacia Madrid.